¿Qué pasa con la empresa? Hoy está todo bien, o sea, todo lo que es red de gas, red de cloacas, luz, eso está todo perfecto, o sea, la gente incluso ya se está conectando al gas, ya se está conectando, sabemos que hay una pequeña demora, tienen una demora desde Camusi, pero los servicios están, de a poco se están normalizando. Eso está todo previsto igual en el tema de los contratos, ¿no? De cómo iba a ser el tema en cuanto a los servicios y demás. Sí, sí, eso ya estaba, o sea, se entrega con todos los servicios en la puerta. A ver, hubo que llevar todo el gas, hubo que hacer todo un colector hasta ahí, los servicios se llevaron todos hasta el barrio. Eso fue una obra importante también, que no se ve a simple vista, está todo bajo tierra, o sea, e incluso los cables de no hay nada aéreo, es todo subterráneo y eso tiene un costo muy grande. Saldo, otro de los puntos que mencionaban los vecinos en la jornada del viernes es el tema del pago, ¿no? Indicaban que a ellos se les había dado un monto, se les había hecho un monto, y ahora el monto es otro, ¿no? Mucho más elevado y que no se contemplaba el sueldo de cada uno, ¿no? Más o menos eso fue lo que se indicó. Sí, bueno, eso está manejado desde Viedma, lo maneja IPPB Viedma Central. Los costos, bueno, en base a lo que es el metro cuadrado de obra, ¿no? Ahí, eso lo están manejando desde Viedma. Ahí nos pasaron ese importe, que son 4 millones y medio. Bueno, es lo que... El importe inicial fue hace ya varios años cuando, digamos, la moneda tenía otro valor. Claro, hoy con lo que subió todos los materiales, mano de obra, bueno, nada, se llegó a ese número. ¿Qué se le dice al vecino, no? Cuando dice, bueno, no me alcanza, cobro tanto, tengo que pagar esto. Bueno, ahí hablamos varias veces con grupos cuando se iban firmando las actas, les informamos a los vecinos que el IPPB tiene todas las herramientas para... A ver, vos te jubilás, estabas cobrando un sueldo de, no sé, 70 mil pesos y te jubilaste y obviamente bajás a un salario mínimo vital y móvil y se amolda después. Lo que pasa es que cada caso es particular. Hay que acercarse al IPPB, plantear... Las herramientas están adentro del IPPB, están todas. Para el que se queda sin trabajo, para el que... O sea, las posibilidades están para el diálogo y poder llegar a un acuerdo. O sea, no es difícil. Hay que ponerse, ir y es individual. Cada caso es individual.